Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, hoy estamos en un nuevo episodio de este modo carrera, de este modo carrera, de Ronnie, que en el ultimo episodio no hubo balón de oro y me extraño bastante, pero bueno, lo importante es que vamos primeros en liga por un partido, el Ronnie está que se sale, increíble la verdad, así que vamos así con lo que son los partidos, que toca partido contra el Cádiz, pero primero vamos a hacer las cosas estas, vale, que no se, yo le doy por darles, y vamos a ver si me puedo mejorar algo, no, vale, bueno, vamos a empezar el partido, partidito sin entreno, que el entreno me da pereza, así que vamos, vaya, Buena, chambales, ¡Buf! Vaya chicharrazo, vaya golazo, Ronnie, tampoco está tan tan lejos, eh, no sé si hace un tiro potente, me he tirado así, venga, nada, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, buena asistencia! ¡Buah! ¡Vaya golazo, eh! ¡Vaya golazo! Y se acabó el partido, hat-trick de Ronnie, buenos goles, la verdad, así que seguimos, 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 que no frenamos, no paramos, vale, eh, a ver cuál es el siguiente partido, aquí hay un descanso bastante largo, siguiente partido contra el Getafe, ya le vienen partidos de Supercopa y de la Copa, o de, no sé cómo se llama, pero, me entendéis, así que, es importante ganarlos. Esta velada de fútbol que va a tener lugar bajo la lluvia, estoy tan despistado que casi me olvidé. Vamos. A ver si consigue materializar esto. La puede tener ahí. Vaya golazo. Sí, creo que sí. Bueno, han expulsado a nuestro compi, así que la vamos a centrar a ver si sale bien, o sale mal. Vaya mierda. Fue en 1 a 0, y el gol ha sido de Ronnie, y en el minuto 2, o sea, un poco chusco el partido. Se me ha ido el pasco. A ver, es que, o sea, no entraba el balón, siempre iba al palo, o yo que sé, pero bueno. Partido de Copa, ¿cómo vamos? es el 16avo, bro, what the fuck. No vamos a entrenar, pere, pere, entrenar, mucha pere. No, vamos a jugar. Va, me ha zafado de todo el mundo. y se más que el gol. Uh, muy golazo. ¿Cómo ha entrado eso, bro? What the fuck. ¿Qué es esto? Qué locura. Madre mía, 0-3 acá al partido, y porque he simulado el final, pero vamos. Qué, 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 qué espectáculo, vamos. Madre mía, qué locura. noticia B, el Barcelona acepta la oferta de no sé quién. Coa, coa, no sé cómo se dice eso. Perfecto. Que hay mercado fichaje, ¿no? Lo que veo. El derbi, bueno, el derbi, el clásico de la Supercopa, que cómo es esto, a ver, Supercopa. Ah, mira, la semifinal. Pues hay que ganar al Barça, cien por cien. ¡Buf! Se ha ido a Parzuelo, mi amigo. Hola, hola, hola. Madre mía, qué rápido y fácil. ¡Vamos! ¡Joder para la jaula! ¡Bien! Golito, golito. Y al final, dos de Ronnie y uno que iba a acabar en asistencia de Ronnie, pero al final cayó en rebote, así que no pasa nada. Nada, es que estamos en la final de la Supercopa esta. ¿Ya es la final? ¡Ay, Joe! Y estamos ya en 2028, no veía ahí. Pues vamos a jugar a la final y... contra la Atleti, nuestro antiguo club. ¡Vamos! golito. Y hemos ganado la Supercopa con un solo gol de Ronnie. No me voy a quejar. A ver cómo levantamos ese trofeo. ¿Cómo que lo ha levantado un dogán? ¿A ver? ¿Quién es el capitán? Pues no sé quién es el capitán. ¿The League es el capitán? Bueno, The League o The Light, como de que leíbe. más un trofeo, gente. Nos queda la Liga, la Champions, la otra copa, que no sé cómo se llamaba. Pero bueno, ahí tenemos el trofeo. La verdad que ha costado un poco más este partido. Ojo que después de este partido tenemos otro clásico contra el Barça de la Liga. Cuidado con lo que hacemos. Pero Alfonso con este... Ojito con esto. Oye, mira. ¡Una! ¡Vamos! Menos mal que he marcado, güey. No, no está fino, ¿eh, Ronnie? ¡Bien! Por fin, golito de Ronnie y ha costado. Dos goles de Ronnie, pero la verdad es que Ronnie no está nada fino. O sea, ha tenido muchísimas ocasiones que han ido al palo. No, o sea... Ronnie tiene que espabilar porque está un poco dormido, la verdad. Pero bueno. Partido contra el Barça. A ver qué tal. Vamos a hacer una cosa. Es que no sé si centrar centrar en plan vaselina o tirar con efecto. Voy a centrar con... Si me sale, claro, espérate. No me ha dado tiempo, bro. No me han dejado. A ver si ahora metenme un golito. Tío, pero pasará antes, bro. No te quedes ahí. No me han dejado pensar mucho para tirar la falta, la verdad. Yo dije que iba a ser el prime de Ronnie, pero la verdad que me huele chamuscao esto. Chamuscao, chamuscao. Mucho chamuscao, que buena. Sigue, 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 madre mía. No para, eh. Hace un golazo. Venga, ¿qué? Araujo. Uf. Madre mía. Araujo, ¿ahora qué? ¿Estás quedando en el suelo ahí? No lo he hecho aportar. Uuuu. 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 Sigue esperando el movimiento de algún compañero. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¿Se zafa otro mundo? Bueno, así nos dice. Se va de todo el mundo. Bueno, confío en que ganemos, vamos a simularlo. Vale, los tregones de Ronnie siguen intactos y nos ha marcado uno el Barça. Ganamos y vamos a ver cómo vamos de la liga, a ver posiciones. A ver, espera. Partido de cap, de, uy, de capo, de copa que vamos octavos. O sea, estamos en octavos, no vamos octavos. Nada, pues vamos a ello, ¿no? A confiar en el equipo. Pase interceptado. Recibe Vinicius. ¡Qué balón ha metido! Puede ponerse... ¡Vamos! ¡Rolito! Se queda sin oposición. Esto es más fácil que yo que sé. Si es que a Ronnie no le cuesta, no le cuesta, claro, baila, baila. Y vuelve a marcar. Elimina su marcador. Ha puesto sus ojos en la portería. ¡Uuuh! Y otro golazo. ¿Hack-trick en qué? ¿En 10 minutos? Partido hack-trick de Ronnie. Es que ha metido un tri en 10 minutos. Vamos a que lo de Ronnie es muy fuerte. Estamos en cuarto de la Copa de España. Ya hemos ganado la Supercopa. Y no nos queda mucho para ganar más títulos. Porque por aquí se huele que vamos ganando la liga. A nueve puntos. Vamos, tendríamos que perder tres partidos. Partido de liga que vamos a jugar así, en el jugar momentos destacados. Porque así podemos ganar y si perdemos, pues no pasa nada. Tenemos más cuidado la próxima vez y se acabó. A ver, a ver, a ver. Desmarque individual. Los que a mí me gustan. Así, así, así. ¡Claro, claro, claro! Empatamos el partido, ¿eh? Porque vamos a empate. Me acabo de dar cuenta. O sea, ahí vamos perdiendo y vamos a empatar el partido. Venga, va. Pero ¿por qué vamos perdiendo? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Qué paradón! ¡Qué cabrón! ¡Qué mierda lo que acabo de hacer! Hemos perdido, ¿verdad? Así que bueno. Como he dicho, no pasa nada, ¿vale? Bueno, me asumo igualmente. Ah, que hemos perdido el partido este, pero que no pasa nada, gente. Venga, mercado. Mercadito de los canales nosotros nos gustan. A ver si... A ver, a ver, a ver. No hay nada que sea del Madrid por ahora. Pues seguimos. Copa contra el... Cádiz, que esto si no lo hubiera... Ha hecho a... 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 O al momento de destacado. Nos han estrenado, pero han estado muy cerquita. Ya tenemos la alineación del Cádiz. Tiene apoyos a su alrededor. ¡Qué bien! ¡Ataque el espacio! ¡Vamos! ¡Vol, gol, 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 gol! Creo que sí. ¡Vol, gol, 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 gol! Ojo que quiere hacer la jugada personal. ¡Oportunidad inmejorable! Y dos minutos después, otro gol. Ya tenemos doblete. Bueno, el chute este, eh. Cuidado, eh. Cuidadito, cuidadito. Aquí yo creo que va bien. Mierda, la barrera, tío. Era buenísimo. Balón para Benicio. Era bueno, eh. Era buena, tío Bueno, que ahora me acabo de enterar De que Gundogan se va a retirar Literalmente al terminar esta temporada Gundogan que está jugando aquí en el Madrid Por si no os enteráis Que parece que está jugando en el Barça Pero que no Que no sé por qué aquí, en este modo de carrera Está jugando en el Madrid Por favor, la defensa, tío Venga, va, va, va No, venga ya Ahí estamos ¿Quién me ha dado el pase? No lo sé Pero vamos, es increíble quien me haya dado el pase Palo y gol Impresionante No, ya Ahora parece que Courtois también se quiere retirar Pero por qué No, no se puede retirar Courtois No se puede retirar Courtois O sea En el 2028, Courtois, ¿cuántos años tendría? Porque tampoco se veía tan viejo ¡Uy, lo que he fallado! Bueno Eso, gente Bueno, pues otro más para la jaula Ya van cuatro Vaya pase Y no es fuera de juego Se viene Vaselina Y yo quería hacer Vaselina Vaselina He dicho Madre mía Madre mía ¿Esto qué es? Y ahora Esto va muy increíble Vamos a hacer vaselina Que la queríamos hacer antes Pero no nos había salido Flojita Que si no Ojo Y encima asistencia Y encima asistencia Pero esto qué es O sea Esto Esto qué es O sea El golazo que he metido antes de tacón Y ahora esta asistencia Tío Vamos ¿Qué llevo? ¿Siete goles? ¿Seis? ¿Cuántos goles llevo? No sé Pero venga Ya está Lo vamos a simular Porque ya ¿Para qué voy a jugar más? Así que ya No me puedo lucir más Seis goles y una asistencia Es que Es que Es que Es que Esto qué es Doble hat-trick Madre Madre Me deberían de dar dos balones No uno, dos Madre Venga Partido de liga ¿Cómo vamos? Vale No podemos perderlo Como veo Si lo perdemos Nos empatan 22 futbolistas Le acaba de demostrar Quien manda aquí Madre Madre mía Pa' adentro Así de fácil Así de Facilito De aquí Vamos a hacer vaselina Pásame de aquí Bien Chutamos Ay Uy 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 Qué buena Qué golazo Buena bro Bueno Venga Vamos a Simularlo ya Dos goles de Ronnie Creo ¿Se me equivoco? Sí Perfecto Vamos a mirar un poco Las noticias ¿Cómo se puede ver la tabla Goleadores? Quiero saber eso Aquí esto ¿Cómo me ha llevado Dos goles Quillo? ¿Qué dices? Ah vale La copa de España No me la llevo Pues doce goles Para tres partidos Está bastante bien La Champions Ya ha empezado ¿En qué momento? ¿Dónde está la liga aquí? Cuarenta golazos Y lo que queda Y lo que queda aún Y lo que queda aún Gente Pero bueno Vamos a dejar el vídeo Por aquí Principalmente porque No tengo muchísimo tiempo Entonces Lo vamos a dejar por aquí Así que espero que te guste Bueno que te haya gustado el vídeo Si es así Deja tu like Suscríbete para más Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete para más!